Bueno, vamos a intentar una especial guapa, nueva y a ver qué pasa ¡Va, más atrás, más atrás! ¡Vale ahí, vale! ¡Vale! ¡Vale ahí, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale ahí! ¡Vale ahí! Tienes que venir más a este lado, eh Te voy a subir para grabar desde arriba Tienes que venir más aquí, eh ¿Cómo? No, ya lo sé, pero vas bien por ahí ¡Esa rueda por aquí! Edu, pegada a este árbol ¡Hacia allí! ¡Vale! ¡Vale ahí! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra igual! ¡Cambia! ¡Edu! ¡Hacia allá! ¡Ahora, más! cambia, 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 para allí, dale, dale ahora, dale ahora, vale, vale, atrás, dirección a tu derecha vale, un poco atrás Edu, un poco atrás, un poco, eh, dirección para aquí, prueba ahí, cómo estás con las ruedas rectas, prueba ahí prueba más atrás, más atrás, recto, cómo vas, eh, más allá, ahí, atrás, más allá, a ver qué hace sigue, 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 sigue Manolo, pon arriba, que no te caiga, que no tienes altura no, no tanto, no tanto, bueno, ahora ya te has más sitio más, 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 vale, prueba a arrancar de ahí, ahí puedes arrancar Guau Cuidado Cuidado con la subida Cuidado, vaya, vaya, oíste, subir, subisteis, pero los escalones que hay aquí ni andando, no lo vi, tío, lo grabé, pero no lo vi ¿Lo grabaste? Sí Joder Cuidado con la subida Cuidado con la subida Cuidado con la subida Gracias.